Por primera vez en noviembre, Cartagena vivirá un evento para la familia, sin altos volúmenes y con muchos espacios para que goces de una barriga llena y un corazón contento. Tendremos una gran variedad de platos para ti, totumazos, bocachico frito, bocachico en viuda, marisco, asado, comida de monte y una de las especialidades cartageneras, el salchichón de burro. Y los esperamos aquí en el mesón cartagenero del 6 al 11 de noviembre, Parque de la Vía Olímpica, Avenida Pedro de Heredia, frente al colisó de combate. Total facilidad de parqueo para que venga con los pelados y mira, barriga llena, corazón contento.